Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más. Estamos en otro vídeo del FIFA Mobile y lo que vamos a hacer en este vídeo es despedir el evento de los UTOT, de los TOT, porque ya quedan menos de una hora, en mi caso, para que acabe unos 50 minutitos y bueno, vamos a despedirlo haciendo tiradas, repasando todo lo que hemos conseguido, lo que he conseguido en este evento y viendo un poquitín que tal las cosas. He de decir de antemano que ha sido un evento muy bueno, jugadores muy buenos, muchísimos jugadores gratis, eso ha estado guapísimo, cada semana te podías conseguir algún jugador de 110 tranquilamente y si tenías materiales y cositas, 111 también. Entonces, como había comentado en otro vídeo por ahí, pues te podías montar un equipo de 110, 111 totalmente gratis, que eso está muy muy bien. Luego también nos regalaron un UTOT debido a un fallo, la gente que aprovechó el fallo, pues bueno, lo consiguió de manera ilegal, porque es ilegal los bugs, y la gente que, y luego pues para todos, pues nos dieron UTOT de manera legal, así que bueno, está guay. Mínimo nos hemos llevado un UTOT gratis, así que está chulo. Y bueno, vamos a repasar todo. Tengo el GRL del equipo bajo, lo más bajo que he podido, lo único al que no puedo cambiar es al portero, no tengo porteros más bajos, pero bueno, creo que 78 pues valdría. ¿Para qué es esto? Pues es para probar de paso una teoría que dice que si tienes un GRL bajo, un equipo bajo con un valor bajo, te ofrecen, te dan mejores recompensas. Así que vamos a probar suerte y a ver si esto es verdad. Lo primero es ir aquí a los UTOT. Y bueno, aparte de esto, he de decir que nos han dado también un uniforme y un icono por el tema del racismo. Voy a enseñaros esto, donde lo tenemos, selección de equipación, que la tendríamos por aquí abajo, que me la acabas de dar, que sería esta, No Room for Racism. No Room significa habitación, entonces no habitación para el racismo, no sé, algo así. Que no hay hueco para el racismo, básicamente. Está chula, es muy guapa, el amarillo con el negro, el blanco, va muy muy bien. Está guapo, me gusta. No lo voy a cambiar, me gusta el mío, nada más tengo dos, local visitante, pero está chulo. Y luego también nos han dado un logotipo, que el logotipo pues a lo mejor sí que me lo pongo, tendré que mirar a ver. Que es este, el de la Premier League, con, pues eso, lo mismo, que no hay hueco aquí para el racismo, no al racismo, básicamente. Nos han dado esto gratis, no sé si a todo el mundo, a mí me lo han dado ahora, así que bueno. Y nada, vamos a ver esto. Vamos a ir por aquí, del pase de esto no tengo más puntitos, ya he recogido todo lo que tenía para recoger, lo he comprado, así que bueno, me he llevado al Benzema gratis. Y lo primero que vamos a hacer es tirar de iconos del tot. Vamos a tirar aquí, ya que me sobran 72 fichitas, solo voy a hacer una tirada, que son 50 fichitas. Y vamos a ver qué tal, pues de primeras nos vamos a llevar 100.000 boletas, 100 de refuerzos y un jugador de 103 hacia arriba. No sé si habrá suerte que nos toque unas fichas, nos toque directamente un jugador de estos potentes, pero bueno, vamos a probar suerte. Vamos a darle, no vamos a saltar ninguna animación, vamos a ir poquito a poquito, tocar para abrir con paciencia. Tenemos monedas, vale, nos han tocado estos 100, así que vamos a ir saltándolos y vamos a ver el jugador, qué es lo que nos ha tocado, o si nos han tocado, 50 fichas para volver a tirar. Nos quedan 4, 3, 2, 1, y aquí tenemos un jugador, 104. Bueno, está bien, para algo a lo mejor me sirve, si no, no sé si se puede vender, la verdad, ya miraremos. Y bueno, no ha habido mucha suerte, podría comprar 20 fichitas, pero necesitaría más y no voy a gastar tantos FIFA Points. Vamos al tema de los tutot, que aquí sí que tengo bastantes más cositas para tirar. Es una pena, no llegué a los 400 otra vez, porque había gastado. Es verdad que podría comprar, me faltan 100, pero 100 no tengo. Aquí tendría 20, 40 serían 60, así que no, no tengo puntitos bastante para los 400. Bueno, lo que vamos a hacer son varias tiradas de esto. Y podemos ir de una en una o podemos ir todas a la vez. Vamos a, bueno, de 10 en 10 no nos deja más, pues vamos a hacer las 10. De hecho, vamos a hacer primero las 100, que serían 5, y luego vamos a hacer las 10. Y vamos a ver qué tal. Esto carga, tocar para abrir, y aquí pues nos pueden tocar de todo. Nos han tocado monedas. Ah, qué pera, moneditas, moneditas. Bueno, vamos a ir un poquitín de una en una ahora, o podemos tirar de 10 en 10, que me comentáis. Vamos de 10 en 10. Sé que no me comentáis nada, porque no podéis hablar, si habláis no os escucho, pero vamos a ir a ver qué tal. De momento, monedas. No ha habido mucha suerte, está bien. Bien, moneditas gratis. Vamos a ver si cae algún jugador, esperemos que sí tiene pinta de monedas. Bueno, monedas, y tenemos algo más. 4.400.000 monedas. Y tenemos un 109. No voy a pronunciarlo, un 109 defensa. Está bien, me gusta, está guay. Básicamente eso sería todo por aquí. No tenemos más, pases no tenemos, modos desafío ya están hechos. Luego tenemos el de salón de leyendas, que esto vamos a ver después de que, que es, de que va. Cuesta un millón acceder. Hay unos requisitos que hay que cumplir. Y tenemos diversas recompensas que vamos a ver luego. Pero eso viene para la segunda parte del vídeo. La primera es despedirnos de esto. Y bueno, ya he accedido. Límite de diario alcanzado. Así que aquí ya no se puede acceder. Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver si podemos vender algo de lo que hemos conseguido ahora. Hemos conseguido un 109. Era un 109 defensa. Que ni siquiera lo estoy viendo. Tan ciego estoy. Pues al parecer sí. No, era un 107. Vale, 107 leí. Este señor lo podemos vender. 106 lo podemos vender. Este que lo hemos conseguido no lo podemos vender. Y yo juraría que acabo de conseguir un 109 defensa. Pero no lo veo. Ah no, aquí está. No lo he visto, pero aquí está. Pues efectivamente no lo podemos vender. Vaya penita. Bueno, vamos a ver si puede conseguir alguna cosita. En tema de intercambios. Y luego pues vamos a ver todo lo que he conseguido. En este evento. Tenemos poquitas cositas. No podemos hacer absolutamente nada con ello. Voy a guardarme los jugadores. Puede que en un futuro sirve. Bueno, servir. Van a servir para algo, por supuesto. Es una pena. No puedo hacer absolutamente nada con ellos. Y más para arriba. Ya sé que no tengo jugadores. Así que no se puede hacer nada. Tengo un Casillas. No está en el equipo. Porque lo acabo de sacar. Pero señor Casillas no lo venderíamos. Bueno, y cómo ha quedado mi equipo después de este evento. Pues vamos a rehacer el equipo. Para que veamos ahora sí el equipo bien. Voy a quitar. No tengo nada en suplentes. Perfecto. Y el equipo que hemos conseguido. Pues empezamos por el portero. En mi caso. Pues tenemos al señor Casillas. Que ha sido gracias al evento. Un buen porterazo. De los mejores, la verdad. Tiene muy buenas estadísticas. En delanteros. He cambiado mucho. He variado mucho. Pero al final pues me he quedado con Cristiano Ronaldo. Y con el señor Benzema. Así que dos grandes. Uno actualmente del Madrid. Otro ex del Madrid. Pero los dos muy buenos jugadores. A Cristiano. He dudado en si cambiarlo o no. Tenía otro. Pero con un poco de JRL. Con un puntito más de JRL. Pero Cristiano me ha venido bien. Así que no tengo nada que decir de él. Este señor no ha sido del evento. Como tal. Pero sí ha sido del pase. Así que bueno. Pues aquí tenemos a Baggio. Luego en la parte del MI. Que no sé por qué no. Ah sí. Si están por posición. Simplemente que yo no tengo MI. Y lo que tengo es al señor Utod Rashford. Que es un EI. Tendría un puntito menos que un MI. Así que bueno. Es el que nos ha dado de Utod gratis. Y por aquí lo tenemos. En tema de MD. Es Ococha. Tenía otro. Tenía un Toti. Pero Ococha me ha venido mejor. Así que tenemos al señor Ococha. Creo que es de los pocos que no pertenece al evento. El señor Casimiro. También del evento. Otro Toto. Muy bonito él. Muy útil. La verdad. Me gusta bastante. Muy muy chulo. De EI. Pues mira. Ahora tenemos a Wagner también. Pero me quedaré con mi señor Hernández. También otro Toti. Como podéis ver. El equipo actual. De los mejores jugadores. Son Toti. Está Zenetti. Zenetti también lo he conseguido en este evento. No sé si catalogarlo como TOT o no. O como Toti. Bueno. Toti no. TOT. TOT. Bueno. Da igual. Podéis mirarlo como queréis. Luego miramos si no. Algún. Alguna variante. Lo mismo me pasa con Maldini. Pero aquí tenemos a Desaili. Desaili sí que pertenece a este evento. Así que. Bueno. Bienvenido sea. Y luego. Pues tendríamos a Maldini. Que también lo conseguí en este evento. Pero no sabría si. Decir si pertenece o no a este evento. Como tal. Tenemos mejores opciones. Por supuesto. Quien tenga los U-Tot. A los señores doraditos. Pues por ahí los tendríamos. Y luego. El resto de jugadores. Pues por aquí podéis ver un poquitín de todo. Luego en paralelo. Pues hemos tenido muchos eventos muy chulos. Mientras ha durado esto. Esto los del Flashback. También. Cositas muy guapas. Luego los de Easy. Estos eran los Easy. Si no me equivoco. Los Easy también. Han sido durante los TOT. ¿Cómo se llamaban estos señores? Metamorph. Algo así. No me lo pone aquí. O si me lo pone. Sí. Metamorph. Jugadores Metamorph. También ha sido otro evento. Que ha sido durante esto. Muy muy chulo. Los Romperrecords. Por supuesto. Que han traído jugadores muy buenos. Y bueno. Más o menos. Esto es con lo que me he quedado del evento. Tengo bastantes cositas. Que no puedo vender. Que no puedo hacer nada con ellas. Luego pues. Durante este evento. Aunque no pertenece al evento. Hemos conseguido a estos señores. El LD. Y. No sé si ha sido Dimarco el otro. O cuál ha sido. Creo que sí. Creo que ha sido Walker y Dimarco. No estaría seguro. Creo que sí. Creo que ha sido ellos dos. Y bueno. Como veis. Pues cositas chulas. Luego por aquí nada. Ya tenemos otras cositas. De otros eventos. Así que bueno. Como veis. Cositas bastante. Bastante chulas. Aparte de eso. Mucho dinero. Que tendríamos que mirar. Para ver si podemos actualizar un poquitín. Lo que es el equipo. Los precios todavía están subiendo. Ahora están bajando un poquitín. Ha tenido una pequeña. Un pequeño bajón. Pero se están. Han retomado otra vez. Y ahora parece que van hacia abajo. Pero simplemente parece. Puede que sea simplemente una ilusión. Así que mi recomendación es que no gastéis todavía. Si no necesitéis algo obligatoriamente. Porque vendrán más jugadores. Y estos pues tendrán que bajar. Me imagino. O a lo mejor se quedan así permanentemente. Quién sabe. Luego por aquí. Pues vamos a hablar del evento. De este nuevo evento que tenemos. Que son el salón de las leyendas. Vamos a ir a participar. Y vamos a ver un poquitín todo. De lo que va. Vamos a ir por aquí. Viajes de. No. Modo desafío. Tenemos el modo desafío. El de las leyendas. Las condiciones para participar. Básicamente es tener mínimo 95 de GRL. Entonces no necesitas ningún equipo especial. Y bueno. Te creas una alineación. Simplemente te enfrentas la gente. Y vamos consiguiendo tus recompensas. Necesitas un millón para acceder. Y puedes conseguir 3 millones. Vamos a acceder. Y vamos a ver de qué va. Es un cara a cara. Es un cara a cara. Cada partido el primero ya. Si lo ganas. Pues ya te llevarías 1.400.000. Si te haces una retirada. Te llevas 900.000. Te haces una eliminación. Así que. Pues perder. Básicamente. Pues te llevarías 100.000. Más. Bueno. Ganarías 100.000. Básicamente. Y bueno. Simplemente es entrar. Y jugar cara a cara. Cara a cara. Hasta el final. Recordar que si perdéis. Bajáis. O sea. Básicamente os vais fuera. Así que intentad no perder. Podéis utilizar el viejo truco. De haceros una alineación. Con un GRL más bajo. Básicamente añadir aquí cositas. Con eso. Vamos a ver. Sería pues 60. Por ejemplo. Tampoco lo bajáis mucho. Porque si la gente lo baja. Y vosotros lo bajáis mucho. Al final. Os vais a encontrar con alguien. Que tiene un GRL. Pues de 90. Por ejemplo. Pero tiene un equipo de 130. Entonces vais a estar un poco. En las mismas condiciones. Podéis bajarlo. 125. 120. Por ahí. No recomiendo bajarlo más. Depende de lo que tengáis. Que tengáis 10 puntitos. A lo mejor de ventaja. En mi caso es un 135. De por sí. Si no me equivoco. Ahora ya no lo veo. Así que bajarlo a un 120. Pues serían por ahí. Esos 10 puntitos. De ventaja. Esto a veces funciona. Otras no podéis probar. No estáis haciendo nada malo. No es un fallo del juego. Simplemente el juego. Pues tiene sus cálculos. Un poco injustos. Y bueno. Puede que os funcione. Puede que no. Simplemente. Pues esto. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Tened a like. Suscribidos. Compartidlo. Esto es un poquitín mi equipo. Lo que he conseguido. De la temporada de los TOT. Y veremos. Al final de la temporada. Que ya queda poquito. Queda un mes. Si no me equivoco. Dos meses a lo mejor. Y por ahí. Ya tendría que cambiar el juego. Barra cerrar. Sabemos que esto del FIFA se acaba. Ya no tienen licencia. Para utilizar el nombre de FIFA. Sin embargo. La misma empresa. De IA. Va a sacar otro juego. Así que bueno. Veremos que tal. Seguramente sea. El mismo juego. Simplemente cambie de nombre. Lo más seguro. Pero bueno. Veremos que tal. Nueva temporada. Nuevo año. Nuevo juego. Pero para eso todavía. Me imagino que quedarán. Sobre dos meses. Puede ser. Así que veremos. Nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis. Dale a like. Suscribiros. Compartirlo. Dejar lo que queráis abajo. En los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Última. Y ya está.